Ojo, que hemos hecho un tier list con los Food Fantasy Equipo 1. ¿He sido malo? ¿Qué tal amigos y meas? ¿Cómo estáis? Soy Trims y os doy la bienvenida al córner de EA Sports Chene Game. Tenemos hoy un tier list con el Equipo 1. Lo hicimos en el directo, amigos, del córner, que ya sabéis que estamos los martes y los jueves a partir de las 4 de la tarde y estamos regalando ítems de food. No sé qué haces, que no paras todo lo que tienes que hacer ese día y te pones a ver el córner a las 4 de la tarde. No malte de los jueves, porque te llevas a ir a un jugador. Pero Food Fantasy, por la cara, esto es como ver los directos de EA, pero con muchas más posibilidades, amigos. Vamos con el vídeo. Como podéis ver en pantalla ahora mismo, vais a ver la explicación. Exactamente lo que ocurre es que tenemos una nueva dinámica a la hora de subir de valoración. Tenemos 3 posibles puntos que subir a partir del día 1 de abril, ¿de acuerdo? Los jugadores fantasy obtienen una mejora si hacen 3 apariciones en los próximos 5 partidos de liga, ¿de acuerdo? Cuidado, importante. 5 partidos de liga salen en 3, puede ser. Si también hacen una aparición en una victoria del equipo, si salen y el equipo gana, chiquitriqui. Otro puntito, no está mal, ¿no? Y por último, la tercera mejora es, para atacantes y centrocampistas tienen que hacer un gol o una asistencia en los próximos 5 partidos de liga, independientemente de si ganan o pierden. Y para defensas y porteros, tienen que dejar una portería a 0 en los próximos 5 partidos de liga. A ver, yo lo veo bien. Es fácil, ¿no? Solo quiero aclarar un par de cosas. Si un jugador fantasy foot no juega, pero su equipo gana uno de los próximos 5 juegos, no subirá de media. Si su equipo gana, pero no ha jugado, no sube de media. Y luego, cada uno de los escenarios de actualización del ítem se pueden lograr de forma independiente. Si consiguen lo del gol, si consiguen las victorias, o si consiguen las apariciones, son independientes. Lo consiguen y sube. Tarda unos días, o medio tiempo, pero acaba subiendo. Vale, estamos ya, amigos. Tenemos chetado, meta, muy bueno, bueno. Y falta uno, ¿no? Yo no lo voy a poner en bueno. Ahí no va a entrar... Si hay alguno que me llega a uno, se queda abajo, ¿eh? Empezamos por Van de Beek. Van de Beek, yo voy a decir... Bueno, John Stones. Es un poco tronco. Gira poco. Sí, sí, bueno, bueno. ¿Chetado qué puede ser? A ver, chetado es como ya Jesus Christ. Lo más alto de todo, ¿no? Yo chetado pondría Saint-Maximin. Ese no hay duda, ¿eh? Hay sí, chicos, que no puede haber duda porque Saint-Maximin. Chetado es quizá lo máximo, ¿no? Vale, Jose Sa. Bueno, ahí está. Vamos con el alemán este, corto. Bueno. Ojo, ¿eh? Que voy a poner uno fuera de sitio. Odriozola, muy bueno. Claro, es que faltan laterales, chicos, en la Serie A. Y con Odriozola... Yo querría Odriozola. No, he escuchado la canción. Caliguri. Bueno, sí, Caliguri vamos a ponerlo en bueno. Como Nifu Nifu Nifu. Un italiano en Alemania, ¿qué hace? Pisa. Ericsson. Vamos a ponerlo en gratis. Vamos a ponerlo en bueno porque... Es que igual... Igual es muy bueno, ¿eh? Eysen. Vamos a ponerlo en muy bueno. Jiménez no va a subir. Se va a quedar ahí. En la categoría esa de... Blanca. Vamos con Gelson Martins. Chetado. Me gusta mucho la carta de Gelson Martins, ¿eh? Meta por la pierna mala. Venga, vamos a bajar a Gelson Martins a la meta. Valde, meta. Vamos con Klosterman. Que yo creo que vamos a ponerlo en meta simplemente por velocidad y defensa. Pero con lo poco que gira me da un poco de desconfianza, la verdad. Jiménez top 5 defensores en octubre. Vale, pues nada. Rosillén lo vamos a poner en... Muy bueno. Yo creo que sé. Uf, Camavinga. Camavinga lo vamos a meter en meta, yo creo. Porque tiene todas las stats necesarias para ser un medio centro brutal. Pero le falta para ser chetado, yo creo. Iñaki Williams. Iñaki vamos a ponerlo en... Uf, en chetado. No, es que es demasiado... Vamos a ponerlo en muy bueno. Vale, Lucas Moura, chetado también. Vamos a subirlo allí. Por supuesto. Nani, con todo lo que hemos visto. Yo creo que por las stats que tiene, tiene que estar en chetado. 100% arriba del todo. Lo más chetado. Y Rashford, yo diría que se queda en meta. Me gusta, porque además los requisitos que te piden para subir los de media son bastante bajos. Así que bueno, no está mal. Hasta aquí el vídeo, amigos. Espero que os haya gustado. Por favor, dejándose en los comentarios cómo hubieseis hecho vosotros el tier list. Y qué nombre le tenemos que poner a la última categoría. ¡Suscríbete al canal!